Alquite con Hernán Este domingo se espera que vengan varios mandatarios extranjeros Va a ser una ceremonia muy bonita Va a haber espectáculos culturales en varias plazas del país Y bueno, pues de momento estoy en Cali Que es una ciudad muy muy interesante Donde se dieron buena parte de las movilizaciones del año pasado En contra de la reforma fiscal que quería proponer el presidente Duque El presidente saliente Mira, justo aquí Cali es una ciudad con grafitis muy interesantes Cosas muy muy bonitas Y justo aquí arriba es una caricatura de Rodolfo Hernández Que pusieron después de la segunda vuelta Y bueno, en los pies tiene la imagen de Álvaro Uribe En los pies porque Álvaro Uribe apoyó a Rodolfo Hernández Que fue el que perdió en la segunda vuelta Bueno Luisa, el domingo va a ser muy importante lo que va a pasar Y ya después, la siguiente semana vamos a tener un especial en el octágono Con todo lo que está pasando en Colombia El clima político, cómo está la situación Y bueno, ahí se van a divertir Va a ser un programa muy interesante Saludos Luisa, a ti y a todo el equipo De La Octava y Radio Centro Vuelta al Mundo ¡Gracias! ¡Gracias!